Música Ya muy lejos de la suerte, estas familias siempre han sido mi motor Los vivos brincan en calor, el cliente pierde en Hollywood Cuando el tiempo nos perdemos, guarda de los calles en el barrio Hay clientes, no hay que animo, el presupuesto es un provecho de mi nación El tiempo sin ti no está aquí, para las trampas de azor Y en pendiente de todas las oficinas, todo está bajo control En mi día que alguien y el compañero se desvanece a mi cabrón Aquí seguimos, yo me voy Música